¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad, este programa donde cada semana hablamos de la actualidad más cercana a Alicante, en nuestra provincia, a la comunidad valenciana, sobre temas de todo tipo, actualidad y sobre todo política, porque ya saben que la política es aquello que engloba muchos sentimientos. A veces hemos visto durante estos días cómo ha estado rodeada incluso de frialdad. La política es aquello que engloba pasiones e incluso frialdad. Lo digo por la remodelación del gobierno de España, donde Pedro Sánchez no ha tenido ningún empacho de quitarse de encima a estrechos colaboradores que han salido bastante escaldados de esa decisión del propio gobierno. Eso pasa habitualmente en política, a veces no de manera tan descarada o fría como nos ha mostrado el presidente del gobierno durante estos días, pero son cosas que tiene la política y la evolución de la política, los cambios tan repentinos que estamos observando durante estos últimos años. Vamos a hablar de la más cercana, de la autonómica y de la provincial, incluso de la local, de temas como las nuevas medidas aprobadas por el Consejo. Vamos también a evaluar esos temas que siempre tenemos pendientes en el aire, como son la financiación autonómica, hablaremos de sanidad, de muchas más cosas. En los próximos minutos sean bienvenidos. Esto es Alicante Actualidad. Comenzamos. Y para hablar de los temas que hoy hemos propuesto en esta mesa tenemos a nuestros invitados que ya los están viendo aquí. José Antonio Rovira, diputado autonómico del Partido Popular, muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla. Portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Nuevo papel ya de intervenciones directas y más en el tiempo. Bueno, un poco más de trabajo y lo asumiremos con alegría. Gracias, José Antonio, bienvenido. A este otro lado está Fernando Llopis, diputado autonómico de Ciudadanos. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, con José Antonio. Por supuesto, darle enhorabuena por su reciente nombramiento, que es bueno que también se refleje el poderío de la provincia de Alicante y también en las Cortes Valencianas. Ya, empieza a oler Valencia bastante alicante. Sí, yo creo que ya toca. Bueno, ¿cómo está el ambiente? Vamos a hacer un análisis inicial. ¿En qué momento estamos? ¿Pensáis que están a la vuelta de la esquina el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo está el ambiente en estos momentos? Yo estoy convencido de ello. Por lo menos, Chimo Puig está dando todos los pasos oportunos, preparatorias de cuestiones para vísperas de elecciones, para tener disponible el botón. Yo creo que él ahora mismo considera que su mayor enemigo es Carlos Mazón, recién elegido presidente regional y que será el candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular. Y su objetivo, creo, en un momento dado puede ser que Carlos Mazón no se consolide. Es decir, quieras que no, Carlos es presidente de la Diputación de Alicante, pero en Valencia, en Castellón, pues es un proceso, su grado de conocimiento. Y pueda intentar evitar que Carlos sea conocido, porque además yo creo que a Carlos cuando la gente lo conoce lo vota. A Carlos Mazón cuando los ciudadanos lo conocen, lo escuchan, acaban votándolo. Y Chimo Puig va a intentar evitar eso con un, creo que posible y fiablemente, un adelanto de elecciones. Y teméis, por tanto, que intente coger a Carlos a contrapié, ¿no? Exacto. Carlos acaba de ser elegido presidente regional y un poco no le dé tiempo a, digamos, a sentarse. Porque yo le digo sobre todo eso, es decir, cuando Carlos acude a una reunión, a un municipio o esto, la gente le digo yo que acaba votando. Porque esto de la política es, bueno, pues unas relaciones de pasiones, de alianzas, pero a veces también de traiciones. Yo no sé si Mónica Oltra está también intentando escuchar al otro lado de la puerta a ver qué es lo que va a pasar, porque no le va a avisar Chimo Puig si se adelantan las elecciones. Claro, ya le pasó en las anteriores elecciones, también solamente adelantó prácticamente, creo que fue un mes, pero fundamentalmente lo que hizo Chimo Puig fue estratégico para unir sus elecciones con el Pedro Sánchez, aquel que estaba en auge, ¿no? En auge. Ahora mismo se ve ciertas tiranteces un poco en el botánic, ¿no? Que sí que puede reflejar ese, como mínimo, ese miedo a que Chimo Puig pueda pulsar el botón rojo, adelantar las elecciones. Yo creo que en el fondo es un error, ¿no? Porque creo que estamos en una situación ahora mismo donde la comunidad valenciana lo que requiere es máxima estabilidad, pues para afrontar la pandemia, para afrontar la crisis económica, para afrontar las reivindicaciones necesarias ante el gobierno de Sánchez que nos está perjudicando notablemente. Entonces, creo que sería triste que al final el presidente Puig adelantara las elecciones solamente pensando en su interés, porque al fondo, al final, si pulsa los botones para volver a ganar, si tienen sus tracking hechos y saben que ahora la tendencia es buena o la situación es positiva y la tendencia no lo es tanto, y a lo mejor le interesa adelantarla. Yo creo que, salvo que hubiese una causa que lo justificara, lo razonable es ajustar los mandatos de cuatro años, que es para lo que nos eligen. Bueno, probablemente esté preparando ya el terreno con mensajes como este, porque algunos estrategas políticos dicen, bueno, esperará probablemente a que tenga cierta sensación de éxito con esto de la pandemia, a que entre la población se haya difundido un mensaje como el que el presidente Puig está empezando ya a difundir. Esto es lo que dice sobre la gestión de la pandemia, sobre las vacunaciones que se están llevando ahora, en pleno mes de julio. Fundamental, prioritario, intensificar el proceso de vacunación. Actualmente, el 61,6% de los valencianos ya tienen una vacuna, 61,6. 2,8 millones de personas ya tienen al menos una dosis y uno de cada dos valencianos ya tiene la pauta completa. Esta semana llegaremos a cerca de 5 millones de dosis. Gracias al plan de vacunación, vamos a adelantar en una semana la inmunización de las personas entre 20 y 29 años, que arrancará la primera semana de agosto. Esta semana tendrán al menos la primera dosis todas las personas entre 40 y 49 años, la franja de edad más numerosa, y también entre esta semana y la que viene se administrarán 210.000 dosis de AstraZeneca pendientes a las personas entre 60 y 65 años. Y respecto a los valencianos, entre 30 y 39 años habrán recibido al menos una dosis a final de este mes. Vamos a aumentar el número de rastreadores, 450, incorporamos a 50 rastreadores del Ejército, además de fijar otros dispositivos centralizados de esteo. A estos recursos se añaden los 7.300 contratos del plan de vacaciones, cerca de 2.000 se dedicarán a atención primaria. Además se han renovado 6.000 contratos, 6.053 contratos de COVID, de los que 2.146 son para atención primaria. Cierto mensaje con aires triunfalistas. Hay una cosa que me gusta destacar y creo que todos los valencianos tendríamos que ser conscientes, todos los argentinos tendríamos que ser conscientes, yo soy portavoz de Sanidad de mi grupo de Ciudadanos, ayer precisamente estuve trasteando, lo suelo hacer habitualmente, con los datos de vacunación, los datos de vacunación que el Ministerio de Sanidad del Gobierno Español hace públicos y que cualquiera de nosotros puede descargar. La comunidad, la comunidad que menos personas tiene vacunadas con al menos una dosis, es la comunidad valenciana, es la comunidad valenciana, o sea que no hablen de triunfalismo, somos los últimos, el Botanic es el último a la hora de vacunar a sus ciudadanos, los últimos, es decir, insisto, no son datos que saquemos ni Partido Popular ni Ciudadanos, no, son los datos oficiales del Ministerio de Sanidad que dicen claramente que ahora mismo estamos a la cola, o sea, con lo cual, es decir, de hecho en otras comunidades y todo el mundo conoce gente más joven que se está empezando a vacunar y aquí aún no se han empezado a vacunar los sectores más jóvenes, se les criminaliza, se toman medidas punitivas de toques de queda, cierres de ocio nocturno, pero realmente lo que tenían que hacer ellos es encargarse de la vacunación y parte del problema, parte del problema es que el señor Sánchez nos envía menos vacunas a la comunidad valenciana en función de la población y los datos están ahí, insisto. Hay otro dato con esto que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el amigo Fernando y es que aquí hemos vacunado a 100.000 personas que no son residentes, porque viene mucha gente, reside meses en verano, somos una comunidad muy turística, pero claro, lo natural es que si nosotros vacunamos a 100.000 españoles no residentes en esta comunidad es que el gobierno central nos diera 100.000 vacunas más para vacunar a los valencianos, alicantinos y castelloneses. Pues no. Chimo Puig en Madrid no pinta absolutamente nada. Pedro Sánchez no le hace ni puñetero caso. Y tenemos ahora, que lo decía Fernando, no estamos vacunando porque además hemos utilizado 100.000 vacunas en vacunar a gente de otras comunidades y no nos las dan. Es un auténtico desastre. Pero por supuesto que es bueno, e insisto, cuando esos mensajes triunfalistas que indican no, no, perdona, que somos los últimos, que al final, ¿cómo estás vacunando bien o mal? Realmente lo que podemos saber es si estamos haciendo lo bien o mal si estamos comparándonos con el resto de comunidades de España. Probablemente estamos los últimos. Por las características de esta comunidad autónoma, el turismo, que nos enfrentamos a una campaña ahora mismo de verano, donde también depende el futuro de muchas empresas y de muchos autónomos en esta comunidad valenciana, tendríamos que haber acelerado, pisado el acelerador de las vacunaciones. Se están haciendo 24 horas en Madrid y aquí con esos vacunódromos tan hermosos que hicieron, ¿no? En la ciudad de La Luz y en IFA. Yo me acuerdo la obsesión que tiene Chimo Puig contra Madrid. Cuando Madrid, digamos, no criminalizó al ocio y a la hostelería, pues decía que aquí estábamos mejor que en Madrid y que en Madrid tenías datos. Cuando ahora la comunidad valenciana tiene peores datos que en Madrid, ya no habla de Madrid. Chimo Puig se ha dejado de hablar de Madrid. Pero en Madrid está todo abierto y aquí, digamos, se está cerrando. ¿Por qué tenemos peores datos? Yo creo que habría que preguntar a los especialistas. Pero bueno, las diferencias siempre, la obsesión de Chimo Puig con Madrid es también la fiscal, ¿no? La del famoso... En Madrid dice que hacen dumping fiscal y aquí en esta comunidad lo que tenemos es un infierno fiscal. Hay que recordar que las rentas más bajas, las rentas más bajas pagan menos IRPF. En Madrid, que en esta comunidad valenciana del botánico, que eran los que venían a rescatar a la gente humilde. Y algunos... Pagan más renta. Y algunos tributos como sucesiones y algunos más que veremos. Eso, por supuesto. Hablando del ocio, la mala noticia la trajo también el presidente Chimo Puig. Entonces, de esta manera, anunciaba las limitaciones a locio nocturno y a la hostelería. Tancament de l'oci nocturn. Estos establiments només podran funcionar en horari i condicions de bars i cafeteries, amb tancament a les dotze i mitja de la nit. Hem de ser sinceros. Hem de saber que una part fonamental dels brots tenen l'origen de l'oci. De l'oci reglat i del no reglat. No podem tindre un focus de risc actiu d'aquestes característiques, perquè és un perill per a la salut pública. És a dir, ja no és la segona o la segona o la tercera vegada que ens passa, no? És a dir, quan hi ha uns dades bons, el botánico se relaja, empeza a dir que són els que millor gestionan la sanitat de tot el món i tal, i no fan nada. Ara diuen, no, hay que montar rastreadors. No és que els rastreadors els tinguis que haver augmentat antes, per evitar el rebrote. És que no se facen tests. En la Comunitat de Maricena som els que menys tests facem, o més dificultats hi ha per fer tests. No, és que els tests els tinguis que fer antes, precisament per donar garanties. Nosaltres pedim hace ja temps, des de Ciudadanos, que les farmàcies puguin dispensar tests i tal. Que fer a fàcil que, que qualsevol persona, que tinguis la posibilidad d'haver-se un test ràpid d'econòmico i, y sin ningún problema, precisamente por seguridad suya y de las personas con las que se rodea. Y el gobierno este socialista, que nadie sabe muy bien por qué, pues lo ha dificultado. Parece que la semana que viene creo que lo van a abrir, etc. Y aquí... ¿Cuántos meses hace? Que tienen las farmacias comprados, los test... Claro, por eso te digo. Y que no pueden venderlos porque el gobierno no les autoriza. Nadie lo entiende. Es una auténtica barbaridad. Porque al final, yo tengo que ver la sensación de que ellos quieren controlar. Y ahora mismo este mensaje del señor Puig, en plena campaña turística, diciendo, vamos a cerrar el ocio nocturno, vamos a hacer toques de queda, oye, ha generado que muchísima gente cancele las reservas. No, pero es que además, Chimopus miente. Y miente descaradamente. Para criminalizar, como está haciendo desde el principio de la crisis, el sector de la hostelería y el ocio. ¿Y por qué digo miente? El Instituto Carlos III es el único instituto oficial que evalúa la posibilidad del origen de los contagios. Entonces, se habla de contagios laborales y se habla de contagios en lo que es las relaciones sociales, que pueden ser en un bar o en una cena en mi casa. O en una cena en mi casa. Y luego habla de que la gran mayoría de contagios son de origen desconocido. Es prácticamente imposible hacer un seguimiento cuando, digamos, tienes un virus bastante extendido. Entonces, el señor Chimopus dice, no, es que los contagios se producen en la hostelería. Miente, miente. Y no solo miente, sino que criminaliza un sector. Sobre todo porque está mezclando dos cosas. El ocio reglado y el no reglado. Claro, a eso iba. ¿Qué está provocando el señor Chimopus con los cierres? Pues que hace un par de días, todos leíamos, que aquí, muy cerquita de aquí, en la cañada, se descubre una fiesta en un chalet con 400 personas sin ninguna medida de seguridad. Claro, si tú no das alternativas. Antes de ayer, un botellón con 140 en la plaza de Postiguet. En el Postiguet. Claro, es que estás provocando eso. Es que estás provocando eso. Porque en esos lugares sí que se producen contagios. No en una terraza donde creo que todos hemos estado sentados y alguno, el camarero, nos ha llamado la atención porque no guardábamos la distancia suficiente o porque a lo mejor uno se ha puesto a fumar o cualquier cosa de estas. Ahí es donde hay control de la pandemia. No en las fiestas ilegales. Pues digo que yo creo que al final es una ocasión de falta de medidas y después también otra cosa. Se ha criminalizado ahora a los jóvenes, pero es que en esta comunidad a los jóvenes no se les ha vacunado a nadie. No se les ha vacunado. Estamos los últimos en vacunar a la gente más joven. En Madrid están vacunando jóvenes. Es que en esta comunidad no se han vacunado. Ahora parece ser... Lo que estoy diciendo, Mónica Oltra, a lo mejor tendríamos que cambiar la prioridad de vacunación. Claro, claro, pero es que al final lo que tú no puedes es decir a la gente joven que son los culpables, pero no los vacuno... Los números, por ejemplo, lo estuve mirando ayer, la persona entre 30 y 40 años, la comunidad de la que menos vacuna de toda España, otra vez, pero con una diferencia brutal. Y al final tú dices, oiga, parece que la culpa será a los demás. Es que al final el señor Chico Puz tiene que decir, los del Botanic somos unos inútiles. Sí, es que son unos inútiles. Es peligroso, cuando menos es peligroso esa frase donde ha mezclado el ocio reglado y el no reglado. Eso es peligroso, ¿no? Porque por el mensaje que tú decías, somos una provincia, una comunidad autónoma eminentemente turística... ¿Turística en este momento? Probablemente haya mucha gente que el turismo de proximidad es el que esperamos para este verano, que diga, oye, Alicante, voy a ir yo, si no me dejan salir, si además se están contagiando en el ocio y tal, me voy a Murcia. Sí, pero voy a... Claro, pero es que aparte, aparte el mensaje de toque de queda, han lanzado un mensaje de toque de queda que parecía que el toque de queda era en toda la comunidad, eran unos municipios muy concretos, en este caso en la provincia de Alicante, si yo, San Vicente, pero bueno, cierro San Vicente, pero Campello, Mucha Miel, San Juan, Alicante, que estamos todos ahí en un núcleo metropolitano, no, es decir, bueno, que alguien me lo explique, que alguien me explique a mí cómo hacen estas cosas y qué es lo que pretenden conseguir. ¿Qué va a provocar Chimo Puig, ahora, que ahora en mes de julio, cerrando a las doce y media? ¿Qué va a provocar? Pues que la gente se vaya luego a una casa a seguir la fiesta. Mientras que si tú, como el PP ha defendido, permites que las terrazas tengan escenas dos, o incluso nosotros hemos llegado más lejos, hemos llegado a proponer ampliar, ampliar... El otro día Carlos Mazón decía... Exacto, que era mejor ampliar. Y usted, ¿qué haría en vez de ampliar el horario? Oiga, si yo tengo una terraza abierta, que tiene unas condiciones, hasta las tres de la mañana, por ejemplo, la gente puede estar tranquilamente sentados, tomándose una copa. Le ofrezco una alternativa al señor que quiere hacer una fiesta en su casa. Oiga, usted puede estar hasta las tres al aire libre, con medidas de control. Vamos a seguir hablando de esto, porque vamos a escuchar también a la gente de la calle un poco qué piensa con esto, sobre este asunto, pero en primer lugar al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, que hablaba del comportamiento de la hostelería y también de esa fiesta que ha hecho mención José Antonio hace un momento. La hostelería, como siempre en esta ciudad, ha respondido afirmativamente y con un sentido de responsabilidad importante. Por lo tanto, agradecer ese trabajo y agradecer también a los alicantinos y a nuestros visitantes que hayan respetado las indicaciones que en todo momento se les han dado. Solamente hay que destacar una incidencia en un chalé, en una partida rural, donde se declaró una fiesta, se ha intervenido y desde luego anunciamos que no vamos a permitir las fiestas ilegales, sea en las partidas rurales, sea en el centro de Alicante, sea donde sea. Alicante tiene que responder positivamente a esta pandemia porque entre todos tenemos que acabar con ella. Es verdad que las prohibiciones tienen que venir acompañadas de una petición de responsabilidad de la gente pero también de alternativas. Esa es la cuestión. ¿Qué hace la gente joven? Probablemente nosotros nos queremos en casa, ¿no? Rovira, yo piso... Bueno, no, a mí me gusta ser en verano salir de una terraza y eso y ahora me veo obligado. Pero probablemente chavales de 20, 25 años Lo tiene complicado por eso que yo estoy un poco en la línea de lo que comentaba José Antonio, es decir, de que al final hay una alternativa lo más segura posible, ¿no? Y después yo insisto mucho que a mí, es decir, el tema de los brotes, tú puedes detectarlo si haces las suficientes PCRs en el momento que toca. El problema que hay es que a estos empiezan, les salen los números bien y como son tan inútiles, empiezan, ya está todo bien, somos la mejor, somos los mejores, somos los mejores y ya descuidan rastreadores, despiden sanitarios. Tenemos los centros de salud bajo mínimo porque tenemos los profesionales vacunando, es decir, oiga, algo que estamos... Y cerrando centros de salud en verano. Claro, es decir, cerrando centros de salud en verano. Es que ahora mismo el problema que hay es una epidemia, insisto, es que esto no es la primera vez que pasa, en el anterior brote pasó lo mismo, teníamos los mejores números, éramos los mejores y de un día por la mañana los levantamos y tuvieron que cerrarlo todo. Yo creo que ahora mismo habían que haber sido especialmente escrupulosos y cuidadosos para impedir que en esta campaña veraniga, porque, insisto, la campaña veraniga el año pasado fue terrible, había que levantar un poco la economía de la Comunicidad que dependemos de esto. Y lo que no puedes dar es ese mensaje, no puedes dar el mensaje ese de que parece que todo esto se une, no, no, y que usted, los números están ahí, no hay un exceso de hospitalizaciones, pero se podía, insisto, haber detectado. Hubo un exceso de confianza, pensáis que esto de quitar la mascarilla en las calles ha sido... La mascarilla la quita Pedro Sánchez coincidiendo con los indultos del gobierno catalán. O sea, eso es una auténtica barbaridad, lo dicen todos los expertos. Yo no soy médico ni mi profesión es sanitaria, pero todos los expertos coinciden en que ha sido una barbaridad. Es más, muchísima gente la sigue llevando. O sea, que al final el ciudadano está mucho más concienciado que el político más político de todos, nuestro presidente del gobierno, que debería ser el que realmente estuviera concienciado. Incluso nosotros, que ya estamos vacunados, ¿no? ¿Estáis vacunados nosotros? Sí, ya estoy vacunado. Sí, estamos vacunados también, lo que pasa que parece ser que pueden mantener el virus, etcétera, que hay algunos casos de reinfección, pero son casos escasos, es decir, que al final de cuentas... No hay que levantar la guardia. No hay que levantar la guardia, pero además, tampoco hay que vivir pensando que el virus nos va a atacar en cualquier momento, porque hay miles de virus que nos puede atacar. No se puede gestionar una pandemia con criterios exclusivamente políticos. Eso lo está haciendo Pedro Sánchez, por eso dijo, voy a quitar las mascarillas para parecer que ya estamos de maravilla y somos los mejores. Sí, esa sensación. Recordemos hace unos meses cuando dijo aquello de hemos superado la crisis sanitaria, joder, la que nos vino después. Y eso mismo está haciendo Chimopuch en esta comunidad. Es decir, dan mensajes totalmente erróneos. ¿Cómo queremos recuperar que vengan turistas a Benidorm si a las 12 y media les cerramos? Es que no les dejamos ni estar en una terraza al aire libre. Quiero decir, hay medias intermedias, pues a partir de una hora puedes cerrar el interior, dejar el exterior. Hay 40.000 posibilidades. Lo han dicho en esta mesa muchas veces los hosteleros que han venido aquí varias veces y sobre todo aquellos que tienen locales de ocio han dicho, estamos esperando que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y nosotros lo haremos. Claro. Los hosteleros son los más, digamos, los que más facilidades ponen. Han invertido dinero, han comprado aparatos de ozono, de no sé qué. la Consejería de Sanidad va a hacer un manual de cómo se tiene que oxigenar los interiores. Pues ahora han hecho de todo. Porque es que además, juegan con sus ingresos. Viven de eso. Y hay que también ayudarles, no ponerles siempre la soga al cuerpo. Pero para mí, a mí lo que me preocupa es que con estos mensajes tan catastróficos que hace el Botanic, al final mucha gente que a lo mejor no saldría mucho más allá de las 12 y media, le da, dice, oye, pues no voy porque no puedo salir a partir de las 12 y media. Pero ya es que, no, oiga, que tampoco la situación es tan grave. Ahora mismo la situación, o sea, evidentemente hay que tener precaución. Y yo insisto, al final lo que no se puede hacer nunca es luchar contra una pandemia de este tipo sin las medidas de prevención y las de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el señor Chivón Puig? El señor Chivón Puig tenía que decir al señor Sánchez, oye, Sánchez, envíanos las vacunas que nos corresponden. Ni una vacuna más, pero ni una vacuna menos porque los números están ahí. Nuestros sanitarios están vacunando al mismo nivel que el resto de sanitarios de otras comunidades. Pero tenemos menos vacunas. Como tenemos menos vacunas, pues tenemos menos valencianos vacunados. ¿De quién es el culpable? El señor Sánchez que nos envía menos. E insisto, que cualquier persona, cualquiera de las personas que nos está escuchando pueda descargarse esa información que no es una cosa, no es un bulo ni tal. Oiga, y prevención. Hagan test, hagan máster, facilite que la gente... Las que nos corresponden y las de los residentes vacacionales que decía Rovira, los que han venido. Pero eso por supuesto. Porque es verdad que todos los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo sanitario para atender a esos residentes. Nosotros tenemos que ser una tierra de acogida. Y estoy de acuerdo en que las personas que son de otras comunidades pero vienen aquí y pasan dos o tres meses se les vacuna. Pero el gobierno nos tiene que corresponder. Pero lo que pasa es que yo creo que Chimo Puig pinta muy, muy poquito en Madrid. Lo estamos viendo con otras cuestiones como el agua, el trasvase Tajo Segura, como la financiación autonómica. Es decir, yo creo que la comunidad valenciana nunca ha pintado menos en Madrid. Por desgracia. Insisto, muchas veces también el tema sanitario que ahora muchísima gente afortunadamente de otras comunidades ha venido a vivir a la comunidad valenciana por el tema de la pandemia, teletrabajo, etc. Y está siendo atendido sanitariamente en la comunidad valenciana y no se está recuperando en muchas ocasiones debido a la escasez de mecanismos de financiación. Es el dinero que nos cuesta atender a otras personas. Que yo no digo que nos atendan. Lo que quiero decir es que si la sanidad está transferida a las comunidades pues se tendrá que cobrar de alguna forma. Tiene que haber transferencias del Estado para compensar cuando tú atiendes a personas que no son de tu comunidad. Vamos a escuchar a aquellos que es verdad que han puesto en determinadas ocasiones determinados políticos en el centro de la diana como responsables de estos nuevos contagios de esta nueva ola que estamos viendo que son los jóvenes. Salimos a preguntarles si hacían botellón o cómo ven esta situación. Claro, eso es un tema y también se podrían esperar a que fuera pues antes de empezar el colegio que no van a vacunar y pues que ella haga lo que quieran. Pues mal, ¿no? A mí me ve bastante mal. Claro, yo que sé, estamos aquí todos jodiendonos. Últimamente la situación tampoco está muy bien para hacer un botellón. Pues me parece mal, yo por eso no voy tan bien porque no me gusta. Se pueden tomar medidas pero lo hacen muy a lo loco entonces eso tampoco está bien. Pues son las opiniones de los jóvenes que están contrariados. Es verdad que muchos de ellos nos decían no tenemos alternativas de ocio, ¿qué hacemos? No nos vamos a quedar en casa, tenemos que buscar. Pero es verdad que les vemos también con un gran grado de responsabilidad. Los hemos visto a todos con mascarilla y esto fue ayer mismo. Sí, yo creo en general cuando se ha intentado criminalizar a los jóvenes no creo que sea así. De hecho han seguido el curso académico pues a veces con las limitaciones que se les ha exigido y más o menos lo han asumido bastante bien. Evidentemente todos los que somos mayores hemos sido jóvenes y recordamos que a veces pues a veces no miras de las mismas formas algunas acciones. Y sí que es cierto que al final si a los jóvenes no les... Yo lo he oído muy bien creo que el señor Rovira es decir, oiga, si tú no tienes alternativas de ocio controlado pues al final vamos a las alternativas de ocio descontrolado. Y eso en la ley seca, la famosa ley seca de los Estados Unidos cuando dijeron vamos a prohibir el alcohol que se expida el alcohol en los lugares normales se frotaron las manos se frotaron las manos los mafiosos y al Capone y toda la gente. Vosotros sois los dos profesores y tratáis con los jóvenes y sabéis del comportamiento y sabéis de la responsabilidad que tienen la inmensa mayoría de los jóvenes. La prueba la has comentado es decir, la mayoría de jóvenes van con mascarilla a pesar de que Pedro Sánchez dijo quítense la mascarilla que ya estamos curados todos y la mayoría de jóvenes van con mascarilla. Yo creo que eso es importante transmitir... Yo creo que los jóvenes no son inconscientes. El problema es que no puedes estar ahogándoles a diario como se está haciendo en esta comunidad. Decíamos antes se ha decretado ese confinamiento por las noches entre la una y las seis de la madrugada a 32 municipios de la comunidad valenciana en la provincia de Alicante solamente a San Vicente del Raspeche. Esto lo preguntábamos para saber también cuál era la opinión de los alicantinos. Ahora seguramente habrá algún motivo técnico que a mí se me escapa que yo no lo sé por qué pero vamos confiamos en que si lo hacen así es porque tiene que ser así. Porque habrá más casos allí que aquí me imagino, ¿no? En Alicante tenían que haberlo puesto también claro porque igual es para todos a ver y ponen el toque de queda lo más lógico en toda la comunidad porque en Alicante normalmente hay más gente que en San Vicente. Pues si ellos creen que es efectivo pues bien no sé la incidencia no tengo información sobre ello pero supongo que dependerá de la incidencia que hay en cada municipio. Bueno, mucha gente que se deja llevar confía si lo han hecho es porque bueno, ahora mismo creo que han publicado un poco los criterios lo normal es tú tienes esos criterios el momento haces el toque de queda y dices se cierra por A, B, C pero es que han tenido que pasar dos días después de los toques de queda todos o tres días para tener que explicar por qué han cerrado ese municipio y otros que en principio tenían mayor incidencia no. No los han cerrado eso es lo que no parece que tenga mucho sentido aunque sí si analizamos que el alcalde de San Vicente yo creo que es el político más sumiso a la Generalitat Valenciana el más sumiso que he visto yo el otro día le veía una entrevista a raíz de un incendio que hubo en la fábrica y me hizo gracia porque decía que todo había sido gracias a la colaboración de la policía local de allí y de los servicios de emergencia de la Generalitat que no existen como tales los que habían estado allí eran los bomberos de la Diputación el Consorcio Provincial el Consorcio Provincial que gracias a Dios que gracias a Dios tiene el Parque Central muy cerca de donde se produjo el incendio pero es que más de la mitad de todos los bomberos de guardia en la provincia acudieron a este incendio pero no lo cita él cita a la Generalitat es el alcalde más sumiso pues fíjese por ser más tan sumiso le han cerrado a su pueblo a Susbillar bueno se le despeja un poco el camino ¿no? porque sabéis del bueno que yo parecía juego de tronos juego de tronos en Serviciente me ha despejado con esto de la salida de Ábalos parece que no los yo creo que el juego socialista en San Vicente es muy complicado la verdad que vamos allí es muy de familia es complicado lo que sí que es cierto insisto yo estos toques de queda tan localizados en núcleos metropolitanos insisto yo creo que que ahora mismo mucha gente vive en San Vicente en el término municipal de San Vicente pero cree que está viviendo en Alicante o cree que está viviendo en otro lugar porque no está muchas veces bien definido y no está muy claro al final yo creo que el problema que hay es que hay una serie de dos o tres criterios técnicos y dos o tres criterios políticos que les permiten al Botanic cerrar o abrir este municipio o este otro para perjudicar a unos a otros sabes que la sentencia del TSJ que les ha permitido la posibilidad ha tenido votos particulares también de algún magistrado o sea que no no parece muy claro si no yo creo que esto Romina vive por allí ¿no? también aunque eres alicantino siempre dices yo soy de Alicante no, ahora estoy viviendo en Alicante en la playa al final que puede tener su razón en su momento parecía que era una medida eficaz que tampoco se ha demostrado es decir el problema es que estamos jugando a tomar muchas decisiones con sensaciones porque no hay unos criterios científicos que digan por qué hay que hacer los cerrados a pesar de que ahora el presidente Puche está anunciando que se van a contratar más sanitarios para la campaña de verano desde el CESIF Fernando García nos dice que están viviendo una situación auténticamente dramática por la falta de personal CESIF exigimos el refuerzo de las unidades de servicio de prevención de la comunidad valenciana y como ejemplo decir que hay 24 departamentos y solamente en 13 hay unidades periféricas del servicio de prevención también decir que la evaluación de riesgos psicosociales es necesaria y tal como ha requerido y comunicado el especial trabajo a dos departamentos es necesario hacerla tenemos los mejores profesionales tenemos que tener la mejor prevención y la mejor vigilancia de la salud para los profesionales también decir que el recorte de recursos humanos no es admisible tenemos que tener más recursos más inversión y tenemos que recordar que esta pandemia nos ha dejado unos 10.000 contagios aproximadamente de personal de la sanidad pública valenciana representante del sindicato CESIF nos está dando estos es que Chimopuz hace poco despidió a miles de sanitarios 3.000 3.000 sanitarios en un momento que todavía no hemos acabado de vencer la pandemia y después tenemos un problema que la gente en Madrid no se despidieron lo digo para recordar solo a Chimopuz que como chico se pasa la vida hablando de Madrid tampoco hace falta que hagamos una comparativa en todo momento con Madrid claro es que la obsesión no es nuestra del Partido Popular los resultados de Madrid se han visto ahí recientemente ha habido elecciones es verdad que si fuesen otros estarían creo que los madrileños han votado mayoritariamente a quien ha estado gestionando la crisis de la pandemia pero quien tiene la obsesión se llama Chimopuz que tiene obsesión con Madrid cuando ahora por desgracia para nosotros tenemos peores datos peores índices de vacunación no tenemos vacunas o sea tenemos un sentido complicado en Madrid están vacunando a los jóvenes aquí aún no hay que pensar también que se ha desplazado a muchísimos sanitarios a gestionar el proceso de vacunación y a lo mejor se están despoblando los centros de salud precisamente para la gente vacunar y a lo mejor tenemos que empezar a plantear que otros profesionales pudieran también echar una mano en este proceso de vacunación en Madrid se han hecho hospitales donde están vacunando 24 horas aquí los hospitales fueron que algún día habrá que investigar esas adjudicaciones y lo digo los de campaña que habrá que investigarla aquí hay unos hospitales de campaña que parecen unas carpas de esas que se ponen en los moros de San Blas o tal unas carpas que eso es bueno un auténtico y ahora dice que lo cierran para ahorrar costes de mantenimiento porque además el mantenimiento de esas carpas en Alicante con la calor que hace es muy elevado mantener la temperatura y de hecho no han sido capaces de mantener unas condiciones dignas en Valencia se volaron yo creo que al final había unas inversiones erróneas y yo insisto ahora mismo la pandemia nos ha vencido por mucho que los números nos favorezcan e insisto nos han pasado en todas las olas los números bajan y después te despistas vuelven a subir ponen medidas vuelven a bajar como cualquier persona cuando una persona tiene el colesterol que le salen los números muy altos se cuida le bajan y dice ya está bien se vuelve a descuidar y el problema que hay es que estos en un momento de los números les van bien pues despiden sanitarios no planifican a medio o largo plazo y pasa lo que pasa tenemos una situación ahora insisto complicada y creo que en el momento donde parecía que el sector turístico hostelero parecía que iba a empezar a respirar un poco a respirar un poco estos vuelven a darle los del botán y vuelven a dar un hechazo y a todo esto vemos como evoluciona la política ideológica del botánic con su hoja de ruta con el tema de la sanidad lo digo esto por la animadversión que tienen con la colaboración público-privada con el tema de la educación y con el tema sanitario sabéis que estamos en un año donde el hospital de Torrevieja está viviendo ese proceso de reversión no con pocas controversias porque con aquello de la creación de la empresa para gestionarlo ahora una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia o el recurso aquel es un poco lioso esto pero el recurso donde no se aceptaba el recurso de Rivera Salud digamos que ha vuelto a poner las cosas otra vez en la parrilla de salida más o menos y le dice a la Generalitat Valenciana al Botanic que tiene que justificar esa reversión de manera económica si va a poder mejorar esa gestión económica que se está haciendo desde Rivera Salud eso se lo preguntábamos a Mónica Oltra el pasado viernes después de la rueda de prensa habitual que da los viernes y esto es lo que decía al marge que yo tengo la mejor opinión también sobre la necesidad de justificar económicamente que una administración pública vulga gestionar un servei público que se haya de justificar porque una administración pública vol gestionar un servei público cuando se privatiza un servei público pues es veu que no se ha de presentar ningún informe porque es lo normal una sentencia por pura separación de poder una sentencia no le digo a la ejecutiva lo que hay que hacer en el futuro en todo caso si lo hace mal lo que hará si no hay otra sentencia es corregirlo pero el poder judicial no le digo al poder ejecutivo a futuro como hay que hacer algo porque esto sería una invasión de la separación de poderes en todo caso el ejecutivo si en un futuro pren una decisión que algún recorre y un tribunal considera que no está ben fet pero en ese momento es que es que el tribunal lo puede corregir lo debe corregir si no está ben fet es que no exigir la sentencia del supremo al gobierno valenciano eso es la IEU de un estado de derecho la separación de poderes ¿Tiene que justificar una administración pública la gestión económica? Yo creo que es razonable cuando ahora mismo en cualquier pliego en un concurso y hay tres pliegos la administración tiene que justificar entre los tres empresas que han concursado a un pliego en concreto cuál es el mejor que puede ser más o menos razonable la justificación o puede estar más o menos de acuerdo yo creo que todo el mundo lo que se está exigiendo a los señores del Botanic es vamos a ver ahora mismo se hizo una concesión en su momento muy bien tendría que usted que justificar por qué quiere recuperar ese derecho público cuando la experiencia reciente del hospital de Alcilar ha sido más costosa y con peor servicio a los ciudadanos ¿vale? pues tienes que justificar pero el problema ya no solamente que tienes que justificar por qué quieres hacer esa reversión y recuperar el hospital Torrevieja como público es que estamos hablando que esa reversión es en octubre que estamos en verano en plena incidencia donde hay muchísima más gente que requiere de atención en el hospital de Torrevieja y a día a hoy estamos a mitad de julio y no sabemos nadie cómo lo van a hacer es decir van a hacer lo que dijeron que no iban a hacer de contratar a todos los personales como personales laborales indefinidos o extinguir perdón bueno de momento ensayo-error van lanzando una idea después no pero ya no si es ensayo-error porque el ensayo y el error les ha salido mal en la CIDA entonces dicen que van a montar una empresa pública para no cometer los mismos errores que en la CIDA pero eso está descartado ya está descartado porque en el fondo no es legal no sé que es legal el problema que hay es que es ideológico al final de cuentas tener una empresa pública tienes todos los inconvenientes de la reversión y ninguna de las ventajas del servicio público con lo cual al final ¿cuál es para mí el problema? que todo es ideología al final todo es ideología ellos tienen una hoja de ruta queremos todo el público pero el público el qué es decir al final de cuentas el servicio es importante que el servicio sea público ahora mismo es público es que es público es que es público el juego que hace la izquierda es decir lo público es lo que se presta por funcionarios y lo otro está privatizado no, no mire los servicios públicos esenciales como se suelen denominar sanidad, educación y servicios sociales yo como ciudadano lo que quiero es tener un servicio de calidad y me da igual como ciudadano si el que me atiende ese servicio la enfermera que me atiende o el maestro que le da clases a mi hijo es funcionario de carrera o es un señor que pertenece a una empresa particular ¿en qué sí que quiero que sea bueno? en que el índice de calidad del servicio que me presta sea alto lo que ha ocurrido en esta comunidad es o sea el hospital de la Rivera el famoso hospital de Alcira tenía índices de calidad muy buenos informes que hace la propia consellería las encuestas de calidad no las hace Perico ni fulano las hace la propia consellería tenía índices de calidad mayores que los que tiene ahora después de haber funcionalizado el hospital y pretende hacer lo mismo en Torrevieja cuando los índices de calidad de Torrevieja son muy superiores a la media del sistema sanitario valenciano ¿eso qué quiere decir? que el ciudadano está valorando con una alta puntuación con una como una calidad muy alta el servicio que le estaban prestando en aquellos lugares donde la sanidad estaba concertada pero sanidad pública esto es como la educación pública mire el objetivo de Compromís no lo digo yo a mí me lo ha dicho algún conseller suyo es eliminar la educación concertada eliminar la educación concertada porque ellos para ellos eso es educación privada yo lo que le digo es a todos los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados cuidadito con votar a Compromís porque Compromís quiere eliminar tardarán más o menos la pandemia sanitaria ha retrasado ese proyecto ellos lo tenían pero más ha ido ahí con paso firme ellos tenían previsto empezar con la segunda legislatura quiero decir un conseller de Compromís me lo dijo los ricos que se paguen sus colegios y con los impuestos de los ricos nosotros más funcionarios más maestros y más profesores pero las familias que llevan eso lo sabemos todos que llevan a sus hijos a colegios concertados no son los ricos es que un colegio concertado es educación pública es que ese es el error que nos quiere llevar la izquierda la educación concertada o la sanidad concertada son educación pública y sanidad pública otra cosa es el señor que está al otro lado de la mesa a mí me da igual que sea porque puede ser funcionario de carrera interino contratado laboral contratado para cubrir una baja personal de una empresa privada que puede tener contrato laboral indefinido fijo temporal quiero decir me da igual lo que quiero es que sea buen médico buen enfermero buen maestro buen profesor que esté motivado y quiero además que exista un sistema donde si el servicio que me presta no es bueno yo pueda protestar pueda quejarme y que eso vaya a unos inspectores que eso sí que tienen que ser de la generalidad que supervisen ese sistema y que llame la atención si es que aparte yo creo que la gente que era atendida al hospital de la vieja como en otros hospitales no era consciente de que aquello el modelo de gestión que está detrás de todo esto sea una concesión o sea un sistema público es decir si le vas a un hospital te atenderán más mejor o peor te gustará más el médico o te gustará menos te acertará más o te acertará menos pero al final la gente yo estuve hablando con personas que iban al hospital de la vieja y ellos no eran conscientes de que aquello fuera diferente ¿le cobran a la entrada? no, no me cobran la sanidad privada es la que cuando vas pagas con la educación privada cuando todos los meses pagas el colegio y aquí hay colegios muy buenos privados en la provincia pero lo concertado es público claro el hospital de la vieja y a mí lo que me preocupa es que no hay ni un comité de seguimiento no hay órdenes de seguimiento de los hospitales de la vieja porque yo podría entender y podríamos discutir o no de que ha habido un seguimiento los resultados están por debajo de los esperados y entonces se plantean otra cosa pero es que no hay ni seguimiento no hay información y es lo que en el fondo le está pidiendo el tribunal le está diciendo que usted me puede poner en un papel una justificación de por qué y ellos dicen que no tienen y lo ha dicho la señora Oltra que no tienen por qué justificar nada que si lo quieren hacer que lo hacen quiero pensar y también a lo mejor en el otro sentido también tendría que ser justificado es decir si tengo un servicio público dado por funcionarios y quiero migrar a una concesión pues en aquel momento que no sé si se hizo o no también se tendría que haber justificado oye usted me interesa más bueno en este caso no es que haya mutado es que construyeron el hospital y lo valoraron y dijeron me sale más barato que me lo construyan pero no somos los únicos de España en Cataluña hay un montón hospitales con gestión si, Rivera Salud lo que ha hecho ha sido construir centros de salud ahora recientemente en Aspe han inaugurado uno construir hospitales es que el centro de salud que en esta comunidad construyó el PP porque el PSOE no ha hecho absolutamente nada creo que ha construido en los siete años que llevan de legislatura dos centros de salud en toda la comunidad valenciana en la época del Partido Popular que sí que fue más amplia se construyeron cientos de centros de salud esa es la pura realidad pero que yo de verdad es que nos quieren llevar a que el colegio concertado es de gestión es privado la sanidad concertada es privada y entonces nos quieren llevar a la guerra entre lo público y lo privado haciéndole creer al ciudadano que lo privado va a tener que rascarse el bolsillo y en lo público no es gratis pues no, mire la sanidad concertada y la educación concertada son gratis y nos vendría muy bien que justificase la Generalitat esa gestión económica también para poder comparar porque a veces se dice hombre, es que no sale más caro con el IVA que se le paga al concertado sale el problema es que sale bastante más barato más barato sale bastante más barato nos consta yo he tenido gratas experiencias en los hospitales de Rivera Salud por desgracias de salud de familiares pero afortunadamente haber caído en buenas manos en excelentes manos ¿no? de profesionales y de servicios y de instalaciones el tema de costo y el tema del servicio por ejemplo la educación concertada al Estado o en este caso al Consejo le cuesta menos dinero una plaza en un colegio concertado que una plaza en un colegio público me refiero por números son los números ahí y después resulta que muchísima gente a la hora de hacer las peticiones que la gente elige libremente el colegio al que quiere llevar a sus hijos pues las peticiones también demuestran que muchísima gente prefiere los colegios concertados si me cuesta menos y hay muchísima gente que los prefiere ¿qué problema hay? es que los señores del Botanic lo que quieren es como dijo la ministra decir dónde vamos a llevar a nosotros y nosotros en cambio desde el Partido Popular creemos en la libertad educativa y aparte es que sería ideal que los hospitales que tú pudieras tener incluso hasta es difícil a veces gestionar pero que tú pudieras ir al hospital al que tú quisieras en un momento determinado y eso demostraría que la gente donde quiere ir si quiere ir al hospital a la gente elige lo bueno la gente quiere ir donde te tratan bien y donde en principio tengas fiabilidad donde haya profesionalidad y un poco estas cosas me quedan un par de temas que quiero abordar ya sabéis la cumbre que Chimo Puig mantuvo en Baleares con Francina Armengol hablando bueno de esos gobiernos periféricos vamos a escucharle y analizamos la convivencia en España la visión de las Espanyas es fundamental que se cimente en una mirada que atenga las periféricas que atenga las otras las otras situaciones que están más allá de la mes 30 la mes 40 la mes 60 por tanto hay una tasca que hemos de hacer entre todos y todas de convencimiento los señores socialistas quieren cargarse el trasvase de Tajo Segura hay tres comunidades que están afectadas que son Andalucía Murcia y la Comunidad Valenciana el señor Chimo Puig que no se iba a reunir con el presidente murciano y con el presidente andaluz porque aquello era un aquelarre o sea reunirte con otros presidentes igual que tú que tienen los mismos problemas que tú de financiación de problemas de a veces de agua es un aquelarre eso sí con los catalanes los bareares la independencia eso no hay ningún problema yo creo que ahora mismo en la Comunidad Valenciana tenemos más cosas en común con Andalucía y con Murcia que con Baleares más allá de la lengua es más ya sabéis que tiene prevista una reunión con el presidente de Andalucía con Juanma Moreno y le preguntamos si va a ser también una cumbre de estas características dijo no no aquello va a ser una reunión claro no es que con Frantina Mergol que bueno yo no es por desmerecer por supuesto desde Baleares pero evidentemente la potencia que tiene Andalucía no es la misma que la que tiene la señora Baleares es decir Andalucía es una potencia ahora mismo y más con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos yo creo que es donde tenemos que tejer esas alianzas es con Andalucía con Murcia y con otras comunidades que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros más allá de los países catalanes del Antic Regne de no sé qué y de estas cosas que siempre hablan de lo mismo y al final insisto además de la lengua creo que tenemos muchísimo más más allá de la lengua tenemos más relaciones con otras comunidades que es lo que tenemos que potenciar ¿Cómo analizas esta cumbre? No, no, es así yo creo que esta cumbre con las Islas Baleares se la ordenaría hacer Pedro Sánchez por aquello de que hay que apoyar a Cataluña hay que dar bien y como los famosos países catalanes se basan en Cataluña la comunidad valenciana y Baleares pues ese fue el motivo pero claro como decía Fernando decir que cuando Carlos Mazón el presidente de la diputación se reunió con su el presidente de Murcia por el problema del recorte del agua con el trasvase de Tajo Segura dijo que era un aquelarre pero él en cambio va y se ve con Francina que realmente lo único que les une es que han sido dos comunidades que han tenido algunos escándalos del mismo signo y los han tapado temas de abuso de menores tanto en la comunidad Balear como en la nuestra pero bueno quiero decir si tú analizas si quieres vender una cumbre del Mediterráneo pues tienes que incluir a muchas más comunidades o si como plantea Chimo Puig quiere crear una commonwealth una commonwealth pues es los países catalanes la capital en Barcelona y aquí todos las colonias pues mire desde el partido popular eso no lo vamos a permitir creemos que la comunidad valenciana tiene entidad propia no hace falta que nos pongamos a recordar si en su día fuimos reino somos una comunidad amplia porque además somos heredera de dos coronas porque tenemos territorios de la corona de Aragón y territorios de la corona de Castilla hay una cuarta parte de los valencianos que su idioma natural es el castellano porque son localidades que vinieron se unieron desde la corona de Castilla y no podemos imponerles una lengua que no sienten como propia 142 pueblos de la comunidad valenciana ¿no? algo así sí, sí lo dije yo ya sí la cuarta o quinta cuarta parte creo que es de municipios de municipios y entonces claro tú no les puedes imponer el valenciano como pretende hacer el gobierno del botani Chimo Puig por ley no oiga es que oiga pero es que yo vine de un reino donde no se hablaba el valenciano me da igual usted ahora todo en valenciano eso es lo que pretende hacer el botani creemos que hay que hacerlo de otra forma invitando a aprender invitando a conocer lo que tiene que ser nuestra segunda lengua y que todos los valencianos provengamos del reino de Aragón o de la corona de Castilla conozcamos una lengua tan rica y tan importante como es el valenciano pues esa no es la tendencia porque la ley de función pública aprobada por las Cortes Valencianas donde vosotros prestáis vuestro nuestro trabajo obliga a los funcionarios a demostrar sus condiciones y sus conocimientos de valenciano a pesar de que como dijiste tú 142 municipios castellano hablantes fui yo intervinido por el Partido Popular en esta ley hemos dicho claramente que la derogaremos pero claro luego sale Mónica Oltra y dice que es importante que los médicos para aprobar su plaza sepan ya valenciano para que puedan atender a una persona que es que se exprese mejor en valenciano es que es un objetivo ideológico es que a ellos les da igual les importa un pito si el médico es mejor o peor o el profesor es mejor o peor es que tenga el título de valenciano porque eso que significa o ellos entienden ese puede ser votante hay un porcentaje más de probabilidades de que sean más votante mío más cercano a mí y votante mío yo quiero funcionarios que tengan título alto mire me lo decía un alto funcionario de la Generalitat me decía quieren hacer un requisito donde al de menos nivel es decir por ejemplo a una ordenanza a un operario le pongan un requisito bajo de valenciano y al de arriba al A1 al arquitecto le pongan el requisito de valenciano más alto y entonces me decía un alto funcionario es que los arquitectos y tal no tratan con el ciudadano habría que hacerlo al revés pero ellos no aquí hay una cuestión ideológica con mis votantes cuido a mi gente coloco a mi gente coloco a mi gente porque una persona de Madrid no puede presentarse aquí a las oposiciones y uno de aquí sí que puede ir a Madrid es que vamos a provocar al final que cada comunidad diga oiga aquí solo se van a presentar los nacidos en esta comunidad aparte el tema del valenciano exige después unos cursos de formación un montón de portales y yo recuerdo en uno de los cursos que he asistido creo que al final era un tema ideológico y me decían no es que en época de Franco no se podía hablar en serio mira yo soy de Alcoy perdona vamos a ver mi familia en época de Franco habla valenciano sin problema y con cortesía si alguien le contesta blanco a estrellano Chey yo nunca he visto el problema de que nadie pudiera hablar en valenciano y yo de joven pero bueno ya pasó aquel tiempo ya pasó yo de joven que jugaba joque y hierba que es un deporte básicamente catalán y era la época de Franco y los primeros años de la transición allí que es el deporte de la clase alta catalana todo el mundo hablaba en catalán el catalán lo hablaba la clase alta de 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 catalán porque en cualquier caso ya ha pasado aquello quiero utilizar los últimos minutos para hablar de financiación autonómica que nos daría para hablar durante todo un programa pero fijaros lo que ha dicho Compromís ahora está preparando una manifestación para otoño vaya o no vaya el partido socialista están diciendo ahora mismo los responsables de compromiso y Mónica Oltra lo dejó entreveras aleshores 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 el Consell sempre ha donat suport a les mobilizacions i a les manifestacions públiques no expressions públiques que reivindiquen un canvi de finançament i un finançament constitucional i just i en fi que cada setmana ho repetim no i això no ha canviat no en tot cas estaria bé que a lo millor els òrgans on això s'aprovarà com és el Congrés dels Diputats els Corts Generals doncs n'hi haguera una unitat d'acció dels diputats i diputades valencianes independentment del seu color polític doncs una unitat d'acció en la defensa dels interessos valencians que passem per el finançament com a aigua de maig El problema que hay es cuando a la hora de investir a Pedro Sánchez el señor Valdobí conforme otros negociaron a precio de oro sus apoyos Valdobí negoció de Compromís a coste cero prácticamente el apoyo a Sánchez y hubo un momento cuando creo que Compromís tuvo tres o cuatro diputados que fue cuando el señor Rajoy no tenía mayoría absoluta pidió el apoyo a Compromís y ese era el momento ideal aquel fue el momento ideal en el que Compromís podía haber demostrado que por encima de su tendencia de izquierdas eran más valencianos no aquel día demostraron que jamás iban a votar al PP aunque les diera lo que les diera entonces ese fue el problema si el señor Valdomín en aquel momento hubiese dicho oiga ustedes señor Rajoy yo le doy como hacen los perdón como hacen nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes siempre oiga usted o Teruel existe que también lo pone si usted no hace estas inversiones pero Compromís es la Esquerra Republicana de Cataluña pero es que hasta Esquerra Republicana sería capaz de apoyar un determinado a cambio de inversiones ideología o intereses para tu tierra entonces al final en aquel momento clave demostró Compromís que es más ideología que interés de los valencianos porque en el fondo si tanta defensa de los valencianos pudiera haber dicho señor Rajoy queremos inversiones y le damos el apoyo porque realmente no es que queramos más inversiones que nos corresponden queremos por lo menos de que se nos tengan cuenta pues no lo hicieron pero es verdad que esta reivindicación se hace con la boca pequeña otro gallo cantaría si ahora mismo estuvieses el Partido Popular si el Partido Popular o Ciudadanos o Vox estuviera gobernando en España tendríamos manifestaciones semana sí semana no semana también semana sí semana también bueno pero es justo es verdad que en una cosa tiene razón somos una de las peores financieras sin duda y eso hay que cambiarlo vamos a ver el problema de los modelos de financiación a lo largo de la historia y yo hace años daba clase de esto es que se ha hecho siempre sobre el status quo quiero decir sobre que ninguna comunidad pierde respecto al anterior modelo entonces claro cuando tú has ido modificando los modelos ampliando digamos competencias y demás y haces que ninguna comunidad pierda sobre el modelo anterior eso solo se hace inyectando dinero poniendo más dinero como mejoras al que está mal no le puedes quitar a otro por ejemplo Pablo Casado dijo en Valencia el otro día que luego se le quiso malinterpretar que en el modelo de 2002 fue un modelo unánime luego vino el modelo de 2009 que es el vigente del señor Zapatero y ese es el que verdaderamente perjudica a la comunidad valenciana y el partido popular no apoyó ese modelo en la época de Mariano Rajoy se tendría que haber hecho un modelo nuevo sí esa es la respuesta sí ¿por qué no se hizo? porque no teníamos en plena crisis económica que tuvo que asumir Mariano dinero más dinero para poner en esa caja del modelo de financiación ahora ¿tenemos dinero? hombre sí ¿habría que replantear también el status quo? pues a lo mejor sí para que comunidades como la nuestra reciban algo más de lo que deben de lo que reciben ahora y a lo mejor a otras hay que darles un toque de atención hay que ver también como están quitar siempre es complicado claro por eso quitar derechos conquistados claro los sistemas siempre se han basado en el status quo incluso hubo algún sistema de financiación porque a lo largo de la historia hemos tenido 7 u 8 que le permitía a una comunidad si no estaba de acuerdo con el nuevo sistema se podía quedar recibiendo sus fondos con el antiguo o sea es lo más capteano que hay en el mundo pero hay que olvidar una cosa vaya lío para estudiártelo bien cuesta pero al final yo desde un poco evidente no desde el conocimiento que tiene Juan Antonio pero fundamentalmente lo que supone un coste el profesor de economía lo que supone un coste son las personas es decir en general cuantas más personas tiene es decir nos pasa en la familia no cuesta lo mismo una familia de 3 que una familia de 7 evidentemente cuando ya tienes mucho se pueden hay muchos gastos que se pueden asumir bien pero fundamentalmente lo que consume lo que come lo que va al colegio lo que tiene que vestirse y tal son las personas esa es la base esa es la persona y cuando empiece a utilizar que el parámetro de la población que es importante pero no es el más importante y empieza a utilizar otra serie de parámetros y nosotros tenemos más población nosotros atendemos a mucha más población que la oficial quiere decir la comunidad valenciana recibe financiación por parte del estado para 4 millones de personas más o menos podríamos decir y estamos prestando servicios a 5 millones a 5 millones de manera normal pero es verdad que siempre hablamos de esa población flotante ese es el déficit y ahí está nuestra infrafinanciación después está esa población flotante de la que no recibimos tampoco nada asistencia sanitaria infraestructuras servicios y después aparte que cuando hay que hacer infraestructuras cuando hay que invertir porque al final cuando tú inviertes en una comunidad para hacer cualquier infraestructura supone después todo beneficio en general no solamente la infraestructura sino por aquí seguimos teniendo el único aeropuerto de la potencia que tiene el aeropuerto de Alicante sin una comunicación ferroviaria exacto hoy acabamos de leer que la sociedad van por ahora ha descartado el tren al aeropuerto está preparando la estación intermodal es un poco el primer avance el AVE recordemos que se trajo aquí gobernando el Partido Popular desde entonces no se ha hecho absolutamente nada nuevo nada nuevo ni el gobierno de España la actuación que hay sobre las vías soterradas que podría ser un pulmón verde fantástico para Alicante está totalmente paralizado y es una auténtica pena yo cada vez que estoy en Valencia y ahora estoy mucho más que antes y paseo por los por el antiguo cauce del Turia y me imagino lo que podría ser no evidentemente lo mismo nuestra zona aquella y diría podría dar muchísima alegría para Alicante y está paralizado si fuéramos nacionalistas vascos o catalanes ya estarían haciendo alguna cosa para hacernos de momento Avanta ha anunciado unas pasarelas peatonales que van a unir los barrios pero aquello se quedará en el descampado yo creo que yo pues yo tiene una cosa yo desgraciadamente el carácter nuestro un poco del menfote este y tal nos perjudica muchísimas veces y digo una cosa si a mí sí compromiso en los momentos que se hubiese demostrado que antepone o sea los valencianos a su ideología pues lo cual hubiese sido una opción no la es no la es pues muchas gracias a los dos José Antonio Rovira y Fernando Llopis solamente una pregunta que me he dejado para el final PP y Ciudadanos están condenados a entenderse de cara a las próximas elecciones autonómicas yo siempre lo he dicho el espacio común es el PP yo les digo que bueno las puertas del PP están abiertas para Ciudadanos y para todo el mundo que quiera y nosotros aspiramos a digamos a cubrir un espacio político desde donde acaba el partido socialista de Pedro Sánchez hasta donde empieza Vox ¿no sería descabellado ir juntos? yo creo que ahora es una prioridad máxima Carlos Mazón cuando ganó las elecciones nada más ganar las elecciones habló del Alicante Suma y aquí ahora mismo estamos gobernando en coalición muy bien y muy bien tanto en la diputación de Alicante como en el ayuntamiento de Alicante estamos gobernando creo que muy bien pero ir por separado resta sí yo creo que ahora es fundamental y la gente tenemos que ser conscientes de eso que es fundamental quitar a Sánchez del poder y que es fundamental quitar a los sectarios del Botán y del poder en la Comunidad Valenciana que va a empezar por Chimo Puig que va primero Chimo Puig bueno no sabemos quién era primero pero lo que sí que es cierto es que están siendo nefastos tanto para la Comunidad Valenciana como para España con lo cual yo creo que es bueno Dios dirá y el tiempo avanzará porque en política nunca se sabe bueno seguiré insistiendo en esta pregunta conforme vaya avanzando el periplo electoralista electoral yo me imagino que a partir de otoño muchas gracias a los dos José Antonio Rubio Fernando Yopis y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos a poneros la mascarilla en el interior también por la calle la llevamos cuando vemos que hay mucha gente ustedes cuídense y volvemos en el próximo programa y además a los fernos viene bien ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.